bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones para pasar a mostrar lo que me regaló mi amigo cristian está espectacular muy lindo trabajo, esto lo hace Leo de MR Wingshop que lo pueden encontrar en Facebook o sábado y domingo en la Plaza San Miguel hay muchos modelos, los que tiene Leo ahora les voy a mostrar alguno de los que tengo así que bueno, gracias Cristian por este regalo se va a la colección y bueno, si lo quieren buscar a Leo para ver los trabajos que hace ya saben, lo pueden encontrar en Facebook como MR Wingshop así que bueno, les mando saludos a todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo estos son algunos de los trabajos que hace Leo solo te irás canto críticas, pero te aspirás en silencio muerte, muerte tu envidia solo te trae muerte fica c ¡Suscríbete al canal!